Efectivamente hoy tuvimos una reunión con el señor gobernador del Tolima, doctor Oscar Barreto, para tratar un tema sobre la casa inglesa. El año pasado se realizó un convenio entre el departamento y el municipio para unos primeros auxilios de realizar la cubierta de toda la casa para que no se siguiera a raíz de la lluvia deteriorando y los estudios de diseños previos para presentación del proyecto que nos permita formular ese proyecto para conseguir los recursos para la restauración. La preocupación hoy era definir el proyecto que vamos a presentar y los posibles aportes que la gobernación del Tolima pueda hacer en un futuro para la restauración de esta casa, hacerla por fases para que logremos paso a paso irla haciendo y no nos vuelva un panóptico, sino que sea funcional, que la inversión que se haga en primera medida se va para ir habilitando partes de la casa inglesa. Por otra parte, tratamos sobre los temas de la misma seguridad de la misma casa porque se nos han venido presentando hurtos continuados de todo lo que es el monumento, de toda la parte histórica que estaban dentro de la casa y hemos desde acá presentado esta sugerencia para que la gobernación también, de que es la propietaria del predio, acuda a los entes de seguridad para que también nos permita tener más segura la casa y no que nos sigan robando lo poco que ya queda. Por otra parte, hablamos sobre la estructura también de la Escuela María Auxiliadora que es un bien de interés cultural que actualmente funciona en una escuela con 200 niños y que está en deterioro, también nos está cayendo por partes y es un compromiso del señor gobernador que agilicemos el tema del proyecto para que a partir del mes de junio, cuando apenas se levante la ley de garantías, podamos formalizar la adjudicación de recursos para este mantenimiento de la María Auxiliadora que era donde funcionaba anteriormente la factoría de tabaco. En cuanto a la casa inglesa, alcalde, ¿cuánto se requiere para su recuperación total? Los estudios están dando que se requieren alrededor de los 15 mil millones de pesos pero se está por eso hablando la idea de que sea por fases para que no sea de una sola vigencia y un solo periodo el conseguir los 15 mil millones sino que sea por partes, que logremos en lo que falta de tanto el periodo gobernador como el alcalde que logremos al menos conseguir un buen recurso que permitamos hacer una buena fase de intervención de la restauración. En este momento, ¿qué otros proyectos quedaron pendientes con el señor gobernador? Con el gobernador se encuentra pendiente un tema de alcantarillado del barrio de la urbanización Villa Eduardo que ya está viabilizado técnicamente por la Secretaría de Planeación Departamental y eso nos aventaja que esperamos que a junio estén hacinados los recursos para hacer la ejecución de este alcantarillado. Gracias. 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 Gracias.